Buen día. Sí, la verdad que este año fue bastante difícil. La temática del patio de tallista, que participamos 15 en el encuentro de escultores tallistas nacionales, y 6 de aspirante, que yo llevé 3 alumnos de Pilar, del taller de la comuna de Pilar. Bueno, hicieron un buen papel, y bueno, en el parte donde yo concursaba, la temática fue historietas argentinas. Todos hicieron Arguirucho, Mafalda, todos los personajes, Hijitu. Y yo hice a Paturucito con Pamperito, una escultura que llegó a los 2 metros de altura, el diámetro 75 centímetros. Y bueno, tuve la suerte de recibir el voto del público y el primer premio. O sea, para mí es importante seguir aprendiendo, porque vos ves chicos muy jóvenes que están compitiendo a la par mía, y pibes que tienen 2 años en la escultura. Así que sigue siendo una experiencia muy linda, yo disfruto mucho el competir, pero en el sentido de competir, lo digo por competir con lo que yo hago para mí. O sea, a mí me interesa, la competencia es mía solamente. Trato de mejorar cada día lo que yo hago y seguir transmitiendo esto que es tan lindo. Juan Carlos, y las características de la competencia, ¿cómo fueron? ¿Se tuvo que tallar ahí en vivo? ¿Tuvieron determinadas horas para hacerlo? Es en vivo, se sortea el tronco, a cada uno le toca más o menos las mismas medidas. Fueron 6 horas de lunes a miércoles, y de miércoles hacia el sábado eran 8 horas, 9 horas. Así que fue duro, porque en el sentido de que el tronco que a mí me tocó era el más grande de todos, y bueno, había que trabajar en ese bloque para poder sacar los dos personajes. En un momento, no que se me complicó, pero sí sabía que tenía que dar todo en los detalles, porque los chicos venían muy bien en cada obra. Entonces uno ya, con cierta experiencia, sabe dónde tiene que mejorar el aspecto de la obra para poder entrar en el montón, por lo menos.